Bienvenidos al lanzamiento de la Ciudad de México del libro Beyond Alterity, Destabilizing The Indigenous Other in Mexico, que se traduciría algo así como Destabilizar la Alteridad Indígena en México. Es un libro publicado por la Universidad de Arizona en los Estados Unidos y coeditado por Ariadna Acevedo Rodrigo y Paula López Caballero, quien está a mi derecha en estos momentos. Queremos agradecer al Fondo de Cultura Económica la posibilidad de presentar este libro aquí en la Ciudad de México, en la librería Rosario Castellanos. El día de hoy contamos con tres presentadores estrella y una de las coeditoras. En primer lugar tenemos a Erika Pani, que es doctora en Historia por el Colegio de México, se interesa en la historia política del siglo XIX, ha publicado para mexicanizar el segundo imperio, el imaginario político de los imperialistas, para pertenecer a la familia mexicana, procesos de naturalización en el siglo XIX e historia mínima de Estados Unidos de América. También coordinó conservadurismo y derechas en la historia de México. Contamos también con la presencia de Mario Ruffer, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, maestro y doctor en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador en la UAM Xochimilco. Es autor de La Nación en Escenas, Memoria Pública y Usos del Pasado en Contextos Postcoloniales. Y es editor del libro colectivo El Archivo, El Campo, Interdisciplina y Producción de la Evidencia junto con Frida Gorbache. Carlos López Beltrán, que también está con nosotros, es investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas desde otoño de 1992. Carlos López Beltrán se especializa en el estudio histórico y filosófico de las ciencias de la vida. Su último libro es una compilación de artículos, Genómica Mestiza, publicada por el Fondo de Cultura Económica y se ha dedicado también a la poesía y a la traducción. Paula López Caballero es historiadora y antropóloga adscrita al CEICH, Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UAM. Es autora de Indígenas de la Nación, publicado en Francia en 2012 y traducido por el Fondo de Cultura Económica en 2017. También lo pueden encontrar a la venta en esta librería. El año pasado fue galardonada con el Premio Universidad Nacional para Jóvenes en Investigación en Humanidades. La primera presentadora va a ser Erika Pan, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo muchas gracias a Paula por haberme invitado a presentar lo que significa que me dio la oportunidad de leer este libro. Y este es un libro realmente fascinante, por un lado por la razón que los libros interesantes son interesantes, que es por los textos que contiene, que son textos realmente muy provocadores de gran calidad, pero yo diría que es fascinante como objeto historiográfico. Porque creo que marca un momento muy particular de cómo se piensa lo indígena o por lo menos la construcción de lo indígena desde la historia. El texto está enmarcado por unos datos muy intrigantes. Las coordinadoras del libro, Paula López y Ariadna Acevedo Rodrigo, parten de estos cambios que pueden identificarse en el censo de 2010. Entonces, en 2010 se puede ver que entre 2000 y 2010 el número de mexicanos que se identifican como indígenas, aunque no hablan lengua mesoamericana, que es normalmente el marcador que utilizaba el censo para identificar a la población indígena, pasa de 1.3% a 8.9%, o sea, un aumento importante. Sin embargo, los mexicanos que hablan lengua mesoamericana pasa de 2000 a 2010 de 7.2% a 6.7%. 2017 también es el año, no lo mencionan las coordinadoras, pero creo que es muy interesante para ayudarnos a pensar lo que significa este libro, en que la encuesta de movilidad social intergeneracional del INEGI aplica por primera vez una escala cromática para el autorreconocimiento del color de la piel. Y lo que muestra esta encuesta es que el color de la piel influye en tanto la percepción como la realidad de la movilidad social. Para la sorpresa creo de nadie, pero ahora tenemos los números, las personas de piel más morena tienen menos acceso a la educación, terminan los ciclos escolares con menos frecuencia, tienen menos acceso a los puestos directivos y tienen menores ingresos. La otra razón que creo que este libro es un objeto muy provocador y me va a interesar mucho oír la pequeña historia de cómo armaron este libro, tiene que ver menos con el fondo que con la forma. Es un libro que trata sobre México, que trata sobre lo que se ha construido como la encarnación de la parte más auténtica, recobrando las cursilerías de los años 30, diríamos, el alma de la nación, y sin embargo está escrito en inglés. Y entonces, ¿por qué? Es una intervención estratégica en un debate más amplio sobre la historia mexicana y latinoamericana, que también, como sabemos, creo que a nuestro pesar, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, es una parte menor. O sea, lo que se escribe en español es numéricamente, el volumen es menor a lo que se escribe en inglés. Y ahí una de las cosas que a mí me intriga es, ¿qué pasa con la traducción? Ariadna dice en un momento que tuvo miedo de que las cosas se perdieran en la traducción. Yo creo que hay cosas que se ganan en la traducción. Entonces, me parece que esto puede ser interesante para pensar y para discutir. El libro se articula en torno a estas dos categorías analíticas centrales, por una parte alterity y por otra parte indigeneity, que creo pueden traducirse como alteridad e indigeneidad. Entonces, no sé, a mí me hizo pensar en la alcalinidad, o sea, algo que puede tener grados que se puede medir. O sea, el ser indígena no es un dato dado, es por un lado una construcción, pero también puede haber distintos grados de alteridad e indigeneidad. Y que la relación entre indígena y otro es una relación construida y normalmente construida por lo que fuera, no por los propios actores. Entonces, en este sentido, creo que estas categorías analíticas armadas como están armadas en las premisas del libro son muy provocadoras. Lo que hacen los distintos artículos es desmantelar muchos de los supuestos que han estructurado, por un lado, los acercamientos y los análisis de la población indígena por parte de la gente como uno, los académicos, los científicos, historiadores, antropólogos y científicos de verdad. Y por otra parte, también de manera quizás más trascendental, la política pública. Entonces, el problematizar esto, creo, es realmente muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace una comunidad indígena? Que se organizan en estas comunidades esenciales y estables, que estas comunidades no tienen en conflicto, que son solidarias, que son igualitarias, que son tradicionales o antimodernas, etcétera, etcétera, que están ya sea autocontenidas, o sea, que siempre miran hacia adentro o que son marginadas, ¿no? Que lo que es moderno, lo que es occidental, lo que no es indígena, las deja, las deja fuera. Entonces, tenemos una primera parte del libro que muestra lo problemático, en muchos sentidos, lo artificial, que son estas concepciones, ¿no? Emilio Curi muestra la corosidad, la adaptabilidad, la conflictividad y las jerarquías que dividen a los pueblos de indios en un momento en que estos son una realidad jurídica, ¿no?, durante el periodo colonial. Y del otro lado, digamos, del espectro temporal, Gabriela Torres Mazuera mira el caso de Yucaté, lo que es un caso fascinante, por un lado, porque hay una construcción de la identidad frente a la guerra de castas, o esta guerra de castas que empieza en 1848, y esta población indígena que se identifica a sí misma, a pesar de que conserva el idioma, conserva el traje, etcétera, etcétera, pero se identifica como mestiza frente a estos indios que están, que han declarado la guerra, supuestamente, a esta sociedad blanca y que buscan restaurar un orden indígena, digamos, prehispano. Y como esta población, a lo largo de más de 150 años, adopta una serie de estrategias flexibles, ecréticas, no sólo en cuanto a la construcción de la identidad, de el idioma, de la interacción entre los miembros de los distintos pueblos, sino en la organización de la propiedad, ¿no? Que está también esta idea de que la población indígena está naturalmente vinculada, ligada con la propiedad comunal, ¿no? Y como este eclecticismo, digamos, en cuanto a la concepción y a la organización de la propiedad, responde a una política estatal que parte de la concepción de que los indígenas son irremediablemente comunalistas, ¿no? Y que va a intervenir, yo diría, entusiastamente en cómo se organiza la propiedad, tanto por parte del Estado liberal como del Estado revolucionario. Y estas reacciones tienen que ver con el beneficio de los propietarios y no con una idea preconcebida de lo que es la propiedad. Otra vez, se cuestiona esta idea de que las comunidades son comunidades cerradas y que están dotadas de su propia lógica y que esta lógica es una lógica ajena sobre todo a la lógica o a los motivos, las razones nacionales, ¿no? Entonces, Peter Guardino, Michael Ducey desbaratan esta idea y muestran cómo históricamente hay un recurso constante al exterior, por decirlo de alguna manera. No es como lo imaginan los propios autores. Por un lado, para la construcción de una legitimidad, que puede ser una legitimidad política, ¿no? Peter Guardino describe estas ceremonias en las que se entregan las varas de mandalos a las repúblicas de indios o Dana Schwartz con el curandero mazateco que tiene carga consigo y es parte de lo que lo hace el curandero más socorrido de la zona con su volumen sobre plantas medicinales publicado por la UNAM. Entonces, no es este mundo aislado y hay una relación asertiva con tanto las instituciones y los bienes culturales hegemónicos, ¿no? Y es una relación en muchos casos positiva, ¿no? Esto lo vemos muy bien en el muy bonito artículo de Adriana Ceredo Rodrigo sobre las escuelas liberales en los pueblos, ¿no? Esta idea de que hay un rechazo de estas instituciones por ser ajenas y al contrario vemos a estos pueblos indígenas que le invierten tiempo, dinero, esfuerzo, entusiasmo a estas escuelas y por otro lado a la manera en que hay todo un grupo de indígenas en Tlaxcala que aprenden español de manera autodidacta y que sacan de esto un sentido de logro personal, un orgullo importante, pero que además los hace, digamos, actores más eficientes en los distintos objetivos que pueden tener en distintos momentos de su vida, ¿no? y casi momentos chuscos, ¿no? Los papás mazatecos que no les gusta que les enseñe el mazateco a sus hijos porque les parece una pérdida de tiempo, ya lo aprenden en la casa que en la escuela, aprendan español. Entonces, otra vez, creo que este tipo de textos nos lleva a cuestionar esta idea de que lo propio y lo ajeno son categorías dadas y que son categorías dadas que nosotros como quienes están estudiando a estos protagonistas podemos identificar o podemos definir incluso antes de hacer nuestra investigación. Aquí yo creo que hay un diálogo muy interesante con los estudios subalternos, porque yo creo que no funciona. O sea, esta imagen de Estiva, que la mujer mulata, que está legando un caso frente, digamos, en el marco de un juicio de la Inquisición, que todo les hace, ¿no? No funciona. Bueno, en la segunda parte es, se aboca la ciencia y cómo desde la ciencia, ¿no? Las ciencias sociales, humanas, por un lado, pero también desde las ciencias naturales, médicas, se han construido estas categorías y cómo se han recurrido, se han inventado todo tipo de instrumentos para medir, para fijar en rasgos físicos las características de lo indígena, ¿no? Y cómo estos discursos supuestamente neutros, supuestamente científicos, han servido para explicar y justificar la imaginación, la supuesta fragilidad, la pobreza de la población indígena. Entonces, están estos médicos y museógrafos que estudia Laura Cházaro, que se concentran en los huesos de la población indígena, que miden y luego coleccionan, y el caso interesantísimo de los geneticismos, ¿no? Que para explicar la evolución, la construcción, no sé cómo decirle, del mestizo, lo que están haciendo es proyectar su versión de la conquista, que los historiadores de hoy dirían además bastante ya pasada de moda, sobre la investigación genética, ¿no? Entonces, esta idea de que existe tal cosa como un genoma mexicano, y que yo siempre pensaba que era una forma de nuestros colegas geneticistas para conseguir fondos, y no, sí se creen toda toda esta historia, a pesar de que, como muestra Vivert y el doctor López Beltrán aquí junto a mí en otro artículo, las moléculas no saben ni de antropología ni de geografía política. Y sin embargo, seguimos con esta historia, a mí me parece una cosa realmente muy impresionante y espero que en el IMEGEN inviten a Vivert a dar una conferencia por lo menos una vez al mes para que se les quite este reflejo. Bueno, para terminar, los artículos de Escalona y de López Caballero, que entran a este debate muy interesante sobre cómo definir un indígena en el caso de Escalona lo maya, en el caso de López Caballero, aquellos sujetos que van a beneficiarse con la política indigenista y cómo el indigenismo mexicano es un lugar de encuentro transnacional de los científicos sociales, de los activistas y de un imaginario de cómo debe ser la organización social de esta nación post-revolucionaria. Y cómo juegan con esta categoría de raza y etnicidad, que etnicidad es supuestamente más científica, no tiene estas connotaciones nefastas, que tiene la palabra raza para los mediados del siglo XX y sin embargo quiere decir un poco lo mismo. Y cómo no se está partiendo, digamos, de qué raza o etnicidad puede ser producto del racismo y no la causa. Y ahí creo que hace falta empujar estos hallazgos que ven estos dos investigadores sobre cómo juega la visión estadounidense. Porque por un lado, la visión estadounidense de raza científica, si pensamos en alguien como Franz Boas, está rebasada para ya en los 20s. Y sin embargo, el problema afroamericano, el dilema americano, como lo llamaría Gunnar Myrdal, sigue siendo tan operativo en la sociedad americana que es prácticamente inestapable. Y entonces creo que el insistir, el profundizar sobre lo transnacional de este espacio de debate y de definición es realmente interesante y espero que sigan por ese camino. Bueno, para finalizar, este es un libro muy provocador. Yo los invito a comprarlo, si va a ver, a comprarlo y sobre todo a leerlo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, también muchas gracias a Paula por haberme permitido leer el libro y pensar sobre él. Es un libro, como ya dijo la doctora Pani, fascinante, renovador. Se trae en nuevos ríos, en la investigación. Yo voy a leer algunas notas para no invadirlo. En el susurro del lenguaje, Rolenbach nos previene sobre algo crucial. Si la idea de autor está en crisis, es porque el original no existe. Ninguna escritura, ningún gesto sígnico, esto es, ninguna representación es original. Está basado en escrituras previas, es siempre de algún modo una tachadura, una sobreescritura. Después será probablemente Coupot quien tome estas líneas y nos enseña que si el original no existe, lo que sí tiene plena existencia en la arena política es el gesto de fijar ese original, de patentar su inauguración en una casi siempre pomposa trama de efectos. En su célebre texto, Nietzsche, la genealogía y la historia, el pensador francés curte los argumentos para mostrar que el origen siempre es accidente y que el gesto de monumentalizarnos, de inscribirlo en un momento inaugural de la historia, es redituable para las instancias del poder, y en el caso específico de la historia disciplina, para el Estado moderno. Me atrevería a plantear que lo que leo en Beyond the Altherity, el libro que hoy presentamos coordinado por la Paula López y Ariadna Acevedo, hace eco de estas dos premisas. De algún modo, el hecho de que ningún origen puro es verdadero más allá del gesto político que lo hace ser tal. Y ese gesto político de fijación no sólo es verdadero, sino profundamente efectivo como producción de subjetividades, como estética de la existencia y como práctica de gubernamentalidad. La alteridad y el archivo. En la introducción, las autoras marcan una premisa y una pregunta, entre varias, que me gustaría resaltar. Por un lado dicen, cito, Este libro cuestiona las formas en que la identificación de ciertas personas como indígenas ha sido tácitamente y casi automáticamente asociada con la alteridad. Páginas más adelante, formulan una tesis y una pregunta. Cito nuevamente, En términos abstractos, la contribución de este libro radica en separar analíticamente la categoría de la experiencia. Cuando consideramos a la gente que solemos agrupar o que se autoagrupa bajo la categoría de indígenas, es necesario que nos preguntemos, ¿Qué hacen juntos, más allá de la identificación que la categoría induce? ¿Cuál es la historicidad de la categoría misma, más allá de la población? ¿De qué esa manera, perdón, con qué esa manera es designada? Desde aquí, se hurbe la noción de que, más allá de la alteridad, beyond alterity, significaría poder asumir que ser otros es una de las tantas formas posibles, socialmente determinadas, en las que puede existir la población denominada y autodenominada indígena. En definitiva, me parece analíticamente desafiante que el libro se preocupe no centralmente por los modos en que la otredad de indígenas es fluida, jerarquizada, racializada, vitrinizada o glorificada en México, sino por las modulaciones discursivas en las disciplinas de las instituciones y por las prácticas institucionales e instituyentes, a través de las cuales la otredad es moldeada, hecha a existir como pedo imperdurable y, en la mayoría de los casos, más o menos estabilizada. Diría además que los antropólogos e historiadores que escriben este libro parecen desnaturalizar esa premisa a través de una lectura crítica de las tres características con las que Derrida explicaba el poder ilusorio y fantasmático del archivo, el arconte, la autoridad y la consignación. Por arconte, sabemos, Derrida refería al lugar, al espacio que se torna dispunta y trasiego de las posibilidades de la historia. Los autores de este libro, a partir de sus lineares fuentes no necesariamente tradicionales y con el ojo puesto en destronar la solemnidad de la evidencia, sin por eso dejar de trabajar con un corpus empírico impresionante, indagando, por ejemplo, en revistas de antropología, como hace Paula López, mostrando claramente que, mientras el primer indigenismo parecía haber señalado prima facia quién era indígena, durante la década de 1940, el debate todavía era no sólo candente, sino altamente disonante entre los intelectuales de ese estado, del estado, sobre qué explanandum designa ese explanandum. Esto es, no había ninguna claridad sobre qué atributo era suficiente o necesario para que algunos fueran considerados indios y bajo qué perspectiva. Sobre la autoridad, como sabemos, Derrida hablaba de la fuerza de ley que el archivo inducía, una práctica cuya iteración, cuya repetición, era capaz de producir aquello que en efecto se suponía que indagaba. Con una sutileza peculiar, autores como José Luis Escalona, Gabriela Torres Mazuera y Liget García, hacen una desnaturalización de esa autoridad a partir de preguntas simulares. Centrándose en el proyecto Charlas de Harvard y en la obra específica del antropólogo Erron Fogg, Escalona indaga en la construcción casi mitificada del mundo maya como una historia encapsulada que permite comprender los imaginarios dominantes sobre la persistencia india en tanto religio del pasado al sur del país. Torres Mazuera muestra con propusa evidencia histórica y etnográfica de qué forma la autoridad, que unía casi inequívocamente a algo como cosmobusión indígena con la propiedad comunal y el uso colectivo que sunturaría a los pueblos índios con los ejidos postrevolucionarios, no se sostiene y en todo caso coloca la premisa que sustenta ese argumento en el terreno de la ideología. A su vez, desde un texto para mí fascinante por lo ajeno que me resulta este terreno, el capítulo de Liget García muestra la circularidad peligrosa que rodea las argumentaciones aparentemente tan bien autorizadas científicamente alrededor del genoma mexicano. Este texto muestra cabalidad con un análisis de los procedimientos protocolares que rodean al proyecto del genoma, de qué forma la concepción inicial del proyecto es ya, de algún modo, culturizada y presupone la ancestralidad y la primacía temporal de la prístina pureza en la selección de la muestra que pretende. En palabras de García, cito, la ciencia institucional sigue concediendo un lugar para la alteridad indígena en la genómica mexicana contemporánea. A su vez, la autora evidencia cómo la circularidad del problema indio, esa que Roger Barca ya había señalado como la esquizofrenia de glorificar al indio monumento y de gastar como padre de todos los mares al indio presente, se hace cabal en la ciencia contemporánea. La alteridad prehispánica es glorificada como fuente de excepcionalidad genética, a la vez que su presencia en el genoma mexicano contemporáneo es considerado como motivo de intervención biomédica. El indio prehispánico, como no podía ser de otra manera, es la causa matriz de problemas como la diabetes y la obesidad. Identidad y alteridad Uno de los elementos que respetaría como punto alto de este libro es la sagacidad para pensar el problema de la identidad no a partir de los atributos a un sujeto, a una comunidad, a un pueblo, sino a partir de las circunstancias eminentemente políticas que conducen a la atribución de identidad y a la producción de diferencias. Mientras veía el libro, no pude dejar de recordar el gran texto de Stuart Hall, ¿Quién necesita identidad? Fundamentalmente porque el sociólogo jamaitino llamaba la atención sobre un doble proceso alrededor de la noción de identidad. Por un lado, su inadecuación con la fluidez de la historia, con el campo de apertura nunca resuelto que significa el trabajo de representarnos y de ser representados ante los demás. Hall proponía la noción de identificación en este punto y no de identidad. La identificación como un proceso discursivo nunca acabado, pero que además permite pensar en la identidad como un hecho social y político que se puede ganar, perder, sostener, abandonar y que está en inexplicable relación con la heteroglosea constitutiva del discurso político. Las disciplinas, las instituciones, los actores sociales y políticos están en una constante pugna por lo que llamaría yo una administración de los recursos significantes. Diría que este libro se posiciona en este acto teórico, pero con una salvedad clave para comprender los procesos contemporáneos. Los autores cubran, y sobre todo las coordinadoras, abiertamente de la ingenuidad a partir de la cual sería posible la espontánea invención de las identidades por parte de grupos, de pueblos o de comunidades. Indagando de forma pertinente en casos específicos, tanto el trabajo de Paula López como el de Peter Guardino, el de Diana Lynn y el de Emilio Puri, nos permiten acercarnos a la dificultad incluso de considerar a la comunidad como el sustrato último que proporcionaría la legitimidad de un hablar por sujetos indígenas. Paula pone un signo de interrogación a la comunidad como una unidad significante creada en un esfuerzo particular de una etapa del Estado post-revolucionario para pasar de los aspectos lingüísticos que definirían lo indígena y aquellos que los harían culturalmente aglutinantes. Aquí, el texto de Guardino a partir de diferentes casos permite ver también de qué modo lo comunal es un recurso político que se adapta y se define en contraposición pero no necesariamente con anterioridad al Estado moderno. El de Cullí, a su vez, destaca la imposibilidad de hablar en una perspectiva de larga duración sobre la cohesión y la función comunidad desde un pueblo de indios sin alteraciones. Si bien no forma parte de un argumento central del libro, quiero decir, no es un libro que esté destinado a discutir la emoción de comunidad, sí creo que el momento como este donde asistimos algunas veces a reflexiones algo romantizadas o atávitas sobre lo comunal, la comunalidad y la comunidad, es preciso el ejercicio de lectura de Beyond Alferity que muestra justamente que la pregunta por lo político tiene que ir siempre en dirección a una historización crítica que enuda la búsqueda de sujetos crístinos. En este mismo tono el texto de Elsie Rockwell es uno de los que evidencia a cabalidad a partir de un caso específico de un pueblo indígena de Tlaxcala como la oralidad y la escritura no fueron en absoluto la criba que esindía la permanencia y la fuerza de la escritura en logos contra la fugacidad, la ausencia de firma y la obacidad de la tradición oral, el mito. Rockwell evidencia a sujetos que combinaron desde el tardío siglo XIX formas de escritura y códigos de la oralidad para volverse sujetos al y sujetos del Estado moderno y de la modernidad con una capacidad política notable. En este sentido diría que se trata de un libro en algún punto irreverente con el buen sentido como debe ser el saber, creo. Sus páginas concentran la idea que quizás ciertos representantes de movimientos sociales o de grupos definidos tomarían como irreverentes. Y eso es exactamente lo que me interesa rescatar. Porque si hay algo que el multiculturalismo liberal produjo de manera conflictiva es la solemnización de la noción de identidad. La producción incesante de grupos indígenas aunque no solamente como reliquias a ser reconocidas, vitrinizadas y organizadas en cuadros sinópticos como una enumeración de veldades o de sostenidas condenas como muestra claramente el texto de Laura Chácero en su análisis histórico sobre las telvis de las mujeres indígenas mexicanas cuyos avatares de persistencia en las mujeres mestizas condenaron en el discurso mérito ciertas características de la mujer mexicana o sirvieron para mostrarse en el museo como testigos de un pasado inexorable. Los historiadores sabemos lo que esa vitrinización puede producir, una apertura ilimitada a la extensión de soberanía por parte de las acciones de estatalidad. Nada más útil para la gubernamentalidad que la domesticación de los ciudadanos en la definición precisa de sus cuantornos de existencia o para decirlo más simple nada más útil que gobernar la manera en que somos representados y mucho mejor si es con nuestro consentimiento. En este sentido es en este sentido que Pion Olferi deja al descubierto las formas como la producción de comunidad sujeto indígena y colectividad estuvo siempre en tensión negociación adaptación y transacción con los poderes de Estado con las fórmulas de la modernidad y con sus matrices de producción de subjetividades. Alteridad y nación Los compiladores de esta colección nombran con claridad los trabajos que muestran por ejemplo como la presencia del Estado en las comunidades indígenas de Chiapas se logró consolidando y no eliminando a las tradiciones locales y a los usos y costumbres. También posicionan analíticamente el esfuerzo de varios de los capítulos como una manera de entender la producción de indígenas como un efecto de Estado en las palabras del clásico texto de Timothy Mitchell. En este mismo sentido los textos harían eco de la tradición latinoamericana emprendida por antropólogas como Augusto Segato y Claudia Briones que hablaron hace tiempo de matrices nacionales de alteridad y economías simbólicas de la producción estatal de la diferencia respectivamente. Sin embargo considero que en este mismo punto hay un aporte original clave que este libro devela en sus diferentes capítulos. Para estas autoras Briones y Segato me refiero entre muchos otros habría de algún modo un viraje desde aquel Estado productor de una comunidad imaginada con la intención de ser más o menos homogénea como plantearon en su momento de Mary Sanderson Ernest Gerlert y Hobson y Ranger entre otros hacia una forma Estado que se posiciona como alterofídica y alterofóbica simultáneamente estas palabras son de Segato desde finales de los años 70 aproximadamente. Diría que lo que este libro propone centrándose en México es que el Estado moderno latinoamericano fue siempre un productor de alteridades y que fue esa justamente su manera de tutelar poblaciones su forma de consolidar el occidentalismo como una matriz estable a partir de la producción indiferida de sus alteridades. Digo indiferida porque si algo nos enseñó Deleuze es que en el tiempo solo se mantiene la repetición en la diferencia en la capacidad de mutar mantenido más o menos incógnios sino las formas si los actores y las matrices de la dominación. Quizás ahí radicaría lo que reclama el autor del excelente epílogo Paul Hyde no sé si lo dice así cuando habla de la forma poscolonial de la matriz mexicana en sus maneras de reproducir jerarquía razas y diferencias. Eso es justamente lo que este libro habla la posibilidad de emprender futuras investigaciones donde la historia desnaturalice las riquezas de las relaciones subalternos de Estado tanto como la maquinaria generadora de diferenciación y jerarquía que constituyó siempre aún junto con contra y a pesar del curso del mezquizaje la posibilidad de existencia y de reproducción de la nación mexicana como constructo político y estético. Me gustaría terminar planteando por qué creo que no sólo a raíz de su riqueza erudita y de su inscripción clara en el vasto campo de estudios de la identidad y de la diferencia este libro merece ser leído y por ende comprado. Hoy más que nunca en esta coyuntura que vivimos la letanía repetida hasta la extenuación de que la historia debe ser rima para pensar el presente está seriamente puesta en cuestión. El reascenso ya no simplemente de las derechas sino del fascismo histórico tal y como lo reconocemos en al menos tres de los cinco continentes nos abofetean la adormecida condición de la academia para cuestionarnos seriamente qué y cómo estamos haciendo lo que hacemos en la investigación y en la universidad con eso que llamamos el legado del pasado. Actualmente diversos autores apuntan a que el multiculturalismo aún en sus peores versiones estaría en su opaso y a pesar de los pesares era preferible a lo que parece avecinarse un reconocimiento generalizado de los fundamentalismos de los esencialismos y de los discursos sustancialistas sobre la pertenencia y el origen y sobre el valor de ambos constructos. Los textos que componen este libro son una apuesta epistemológica y política por incidir en ese campo evidenciando justamente las economías de esos discursos sus complicidades con los proyectos políticos y la incesante e históricamente comprometida acción de los sujetos de la historia. Sinalizaría citando las palabras ya referidas Stuart Hall decía Hall aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser. Las identidades en consecuencia se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella y nos obligan a pensar que la pregunta urgente no es quiénes somos ni de dónde venimos sino en qué podríamos convertirnos. Gracias. Buenas tardes muchas gracias a las editoras y autoras de este libro por incluirme en el orden en la alineación de presentadores la verdad es que es muy agradable y es un honor estar en compañía de estos tres colegas con los que estoy ahora sentado y de algún modo toda mi especialización académica soy tan menos inmerso en muchos de los temas que se tratan en este libro pero bueno de algún modo ya tengo algunos años visitándolos y asistiendo a seminarios y participando en discusiones y creo que puedo darles una pequeña descripción de qué impresiones muchas de ellas bastante rápidas y subjetivas metafóricas incluso me ha producido la lectura de este libro del cual coincido con los dos presentadores anteriores me parece un libro muy importante y muy oportuno realmente muy bien situado en el tiempo y en el espacio en el hoy incluso en el idioma inglés eso habría que darle una segunda pensada pero creo que también el hecho de que esté en inglés es una pequeña o una gran como se llama esfuerzo de situarlo es una colección de trabajos muy valiosos todos ellos les voy a leer unas notas que tomé a partir de la lectura están en manuscrita están manuscritas entonces les pido disculpas de antemano si de pronto no entiendo mi propia letra como me suele ocurrir crecientemente con la edad bueno el libro Beyond Alterity Destabilizing the Indigenous Other y México como ya ya se describió aborda esa noción tan difícil de decir elegantemente en español de alteridad o de otredad porque no tenemos una mejor palabra este pero bueno ya nos estamos acostumbrando a ella supongo la alteridad indígena que en varios escenarios que está en juego en varios escenarios históricos y contemporáneos están distribuidos los trabajos del libro bajo dos paraguas generales uno de ellos se llama Tierra y Gobierno el otro Ciencia que en realidad se diversifican y proliferan esas denominaciones en muchos territorios tanto históricos como contemporáneos de modo que digamos que son todas ellas miradas desde la academia a situaciones y procesos en los que la presencia de comunidades indígenas y de actividad de intervención y de representación de los indígenas están activas ¿no? es una colección de asedios desde muy diversos ángulos y trayectorias a la categoría mexicana de indio de indígena produce o al menos a mí me produjo una visión caleidoscópica de retazos y espejos en un momento en el que las prácticas alterizadoras pintadas en lo indígena las prácticas sociales y políticas las prácticas científicas las prácticas culturales y todo el sin número de prácticas en las que estamos inmersos en donde lo indígena tiene lugar están simultáneamente estas categorías están simultáneamente como el gato de Schrödinger vivas y muertas simultáneamente vivimos una época en la que en los anuncios de la cerveza indio se instancian unas nociones de lo indio y de lo indígena realmente asombrosas para algunos ¿qué está pasando? ¿quién tiene esas ideas en la cabeza? o en la construcción que menciona Viver García en su artículo realizada por un grupo de investigación en UNAM de algo que denominan la genoteca indígena ¿sí? una especie de archivo decimonónico o quizá anterior de los rasgos genéticos esenciales de la indigeneidad ¿sí? está eso ocurriendo simultáneamente a que como ya han dicho los colegas que me antecedieron desde la academia y desde la crítica cultural y el libro mismo lo tiene en su título se ha desestabilizado y se ha criticado profundamente la noción de alteridad indígena es decir estamos viviendo una época en donde hay muchas inercias moviéndose circulando y el pasado y el presente está todo el tiempo vigente ¿no? estas prácticas de la crítica cultural no necesariamente han ahondado demasiado un poco Mario lo decía al final de su intervención los artículos capítulos de libros son heterogéneos pero todos contribuyen a construir una convicción colectiva al menos una convicción que yo querría compartir en la academia y en la ciencia ya no sabemos bien de qué hablamos cuando usamos la categoría indígena o indio y menos si aspiramos a cierta generalidad lo que es claro según creo es que la alteridad indígena o la indigeneidad ha entrado en la investigación académica tanto humanística como científica en una época de gran desorden y de desajustes hay desacoplamientos asincronías desdibujamientos desbarajustes que serían la pesadilla la peor pesadilla de cualquier filósofo ordenado de la ciencia que querría haber coherencia y orden como general estos estos artículos muestran que eso no es posible si usamos un lenguaje cuniano podríamos pensar que estamos en una época de gran inconmensurabilidad o de disonancias cognitivas extremas una imagen que tuve en varios momentos mientras veía estos trabajos era la de no sé si es muy adecuada pero era la que tuve que se trataba como de una matrushka de esas muñecas rusas que caben una dentro de la otra pero que de pronto empiezan unas a hacerse chiquitas y otras a hacerse grandes y otras a salir de las bolas de modo que ya la matrushka no se puede desarmar o si ya la desarmaste no la puedes volver a armar es una especie como de crecimiento o de formación de las muñecas anidadas en la matrushka no sé si es muy justa la imagen pero si la tuve en la cabeza veamos por ejemplo el uso de los genomicistas que ya se mencionó que describe Vives García Deister en su capítulo sobre la enfermedad y el mito las conductas de muestreo la 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 instauración o la la organización de expediciones que remiten al siglo XIX o a siglos anteriores para ir a a los lugares este donde vive la alteridad a muestrear si todo eso se alinea perfectamente con las prácticas implícitas o explícitas de los médicos antropólogos físicos franceses y mexicanos que estudia Laura Cházaro en el contexto de la crinometría raneometría o de la pedismetría si eso existe de los mexicanos en el siglo XIX los indígenas para ella para ellos para esos científicos del siglo XIX y del XXI son un dado natural y conectar sus muestras y colectan sus muestras como el típico naturalista positivista asumiendo una alteridad radical que aspira a cierta objetividad y neutralidad ambas autoras a la vez muestran como no hay tal transparencia y ni ejemplos dados sino que hay mediaciones complejas que definen las fronteras de la alteridad indígena bajo escrutinio mediaciones que involucran entre otra entre otros elementos a los antropólogos mismos y a los políticos y a toda una serie de actores responsables de producir y de estabilizar la alterización que los científicos usan como dada los genomicistas mexicanos del siglo 21 toman como dato objetivo el imaginario antropológico del siglo 19 esa es una asincronía interesante pero creo que este concepto está lleno de otras asincronías que se viven y se evidencian en el libro es una asincronía interesante que algunos hemos intentado criticar pero creo que todavía hay mucho más que decir en ese terreno ese enorme contenedor semántico articulado en prácticas sociales y de investigación de Nases que es lo indígena nos hace que asiente este libro ha construido a lo largo de las décadas muy vigorosamente en el periodo indigenista una serie de figuras o mitos que han echado raíces en todas las disciplinas cada una a su modo la mayoría cada uno a su modo la mayoría de los capítulos de este libro se propone resquebrajar una uno o varios de estos mitos retóricamente varios de los capítulos tienen ponen desde el principio el objetivo hay esta visión difundida en la academia o en ciertos historiadores en cierto periodo o de cierta disciplina sobre los indígenas y este capítulo se va a dedicar a con evidencia empírica robusta con un análisis certero a resquebrajar ese mitos curia en su capítulo sobre la tenencia de la tierra y las relaciones sociales en las repúblicas de indios durante la colonia asedia y agujerea la idea del comunalismo originario y pervasivo mostrando realidades complejas más heterogéneas y desiguales y desiguales ligadas al orden prehispánico Guardino cuestiona la tendencia al encierro y al localismo cultural y político en diferentes momentos históricos mostrando la flexibilidad y apertura y astucia política de las comunidades al interactuar hacia afuera hacia el exterior Acevedo nos revela una actitud creativa y dinámica de las comunidades indígenas de Puebla y Oaxaca de algunas específicas frente a las opciones educativas locales negando su inercia de ignorancia y abandono durante el periodo portiliano en un ensayo muy sugerente Elsie Rockwell nos enseña como ciertas hipótesis occidentalistas y aquí uso el término que introduce en el libro Paul Ice en su excelente epílogo coincido con Mario es realmente muy iluminador después de leer todo este material llegar a estas páginas reflexivas profundamente intuitivamente y analíticamente orientadoras bueno ese término Elsie Rockwell nos enseña como ciertas hipótesis occidentalistas sobre la centralidad de ciertas formas de cultura escrita compleja para el progreso civilizatorio occidental se caen otra vez resquebrajadas ante la evidencia de las prácticas lingüísticas y literarias como decía Mario que combinan la oralidad y la escritura y la interpretación y la traducción de los grupos así llamados indígenas en ciertos contextos y épocas el capítulo de Diana Lin Schwab sobre las intervenciones de Libi en la relocalización de las comunidades mazatecas en Oaxaca y Veracruz en la estela de la construcción de la presa Miguel Alemán es perfecto para dejar al descubierto los desencuentros tenaces entre teoría y proyectos indigenistas y la realidad heterogénea compleja diversa e irreducible de los grupos indígenas o denominados indígenas por los antropólogos de línea en ese periodo el capítulo de Paula López Caballero provee un marco muy rico para entender cómo se debatió y estabilizó temporalmente entre los antropólogos y científicos sociales indigenistas de mediados del siglo XX que impulsaron tras Gamio la fundación de Lini sus análisis de Paula de cómo se aferraron con uñas y dientes a la existencia y estabilización de su sujeto de estudio e intervención es muy revelador y nos convence de que ese sujeto que desgraciadamente como acabo de decir es un sujeto que sigue sirviendo a los gerentistas y a algunos antropólogos ¿sí? ese sujeto tenía desde su origen sembrada la semilla de su destrucción algo que suena bien algo que señala bien Paul Ice es que sin declararlo este libro anuncia la necesidad de ampliar el dominio de crítica y voltear la mirada hacia un espacio más amplio quizás hacia un espejo ver hacia las prácticas de representación e indagación mismas que crearon estas alteridades y que ya no saben qué hacer con ellas en todo el libro yo percibo una lucha de las tradiciones académicas occidentales de nuestras tradiciones académicas por desembarazarse en un sujeto incómodo que se le ha pegado como chicle a la base del paladar o como resbalosa medusa o aguamala en algún sitio de la espalda que no se alcanza uno a tocar un sujeto resquebrajado que se vacía rápidamente que resulta cada vez más inútil y estorboso pero que ocupa un sitio en el que no sabemos qué otra cosa poner noto en los autores un intento por salir de esa botella de Klein que metafóricamente también describía en alguna de sus obras Roger Barber de ese espacio de significados que les da sentido a las prácticas académicas occidentales mismas pero en las que ya no estamos tan cómodos no desde que ha surgido la voz o las voces yo diría o la polifonía desde el otro lado o desde los otros lados y han empezado a decir lo que ocurre o aspectos de lo que ocurre de veras bueno de veras no de veras en el sentido quizá coloquial no de verdad pero de de lo que ocurre en el espacio de vida que por siglos intentamos acorralar con nuestras teorías y prácticas alterizantes nos ha pasado y con esto termino como al ventriloquista al que de pronto le ha empezado a hablar vivo y animado su muñeco o como al psicoanalista que descubre de pronto que el subconsciente tiene voz propia bueno ahí lo dejo lean el libro este esto es apenas una invitación realmente es muy rico posibilidad muchas gracias pues muchísimas gracias a los tres presentadores por sus generosas lecturas y sus comentarios tan estimulantes y que espero que los inviten a todos a leer este libro pues tal vez podrías decir un comentario sobre lo que dijo Erika de por qué publicar en inglés y un poco platicarles cómo se hizo este libro pero antes tengo que aclarar que Ariadna Acevedo que es la otra coordinadora está de sabático en Cambridge razón por la cual no puede estar hoy con nosotros pero pues lo saluda muchísimo ayudó mucho también a la organización de esta presentación y pues le hubiera encantado estar aquí la idea de este libro surgió después de que hicimos un primer libro Ariadna y yo y la verdad es que creo que yo diría que el mejor regalo de ese libro fue querer hacer otro libro con ella después de un año y medio bastante intenso en la producción de aquel primer libro pues trabajamos también y encontramos un diálogo tan bueno y tan estimulante que la conclusión fue que queríamos seguir trabajando juntas lo cual ya de entrada para mí es un excelente resultado de aquel primer trabajo y entonces conseguimos una beca digamos el inicio de este proyecto era una beca en Estados Unidos también para hacer reuniones con el fin de eventualmente producir una publicación y la verdad es que cuando hicimos ese proyecto para esa beca sí pensamos como en un tema pero sobre todo en un conjunto de personas con las que queríamos dialogar ese fue como el motivo y ahí yo diría que eso es tal vez uno de los de los plusvalías que yo le encuentro a este libro y es que es un libro que logra poner juntos a gente que está pensando desde lugares muy parecidos pero que no suele dialogar yo pienso que por ejemplo la sinergia que hay entre el trabajo de Emilio Curi sobre la historia agraria colonial y el trabajo etnográfico de Gabriela Torres en el Yucatán contemporáneo pues es impresionante casi que hubiéramos pensado que trabajaron juntos para hacerlo y no y yo creo digamos un poco en el espejo de encontrarse uno al otro pues hallaron un diálogo que a lo mejor si hubieran seguido cada uno por su caminito no necesariamente hubieran encontrado entonces a lo mejor para cada especialista de cada área digamos si alguien es especialista de la historia agraria colonial el texto de Emilio creo que es una excelente síntesis excepcionalmente bien hecha y completa y propositiva pero que tiene el plus de estar reunido en un conjunto de libros que no está dirigido específicamente a ese público sino a uno que está pensando desde otro lugar ¿no? esa fue un poco la intención del libro ¿no? como invitar a gente que está trabajando eso desde perspectivas similares pero que no necesariamente dialogaba junto y bueno hubo un contexto institucional podríamos decir que fue esta beca pero también una suerte de desafío para nosotras mismas de pues buscar efectivamente intervenir en un debate en Estados Unidos ¿no? con la publicación en inglés en parte justamente por lo que comentabas tú Erika de la década 40 y 50 digamos no es una hipótesis que pretenda demostrar científicamente pero sí la intuición de que muchas veces la manera en que estamos entendiendo las identidades está tan fuertemente marcada por todos los debates y las discusiones norteamericanas que están atravesadas por toda otra serie de problemáticas que muchas veces la coincidencia entre las problemáticas norteamericanas y las mexicanas es más en apariencia que de fondo entonces justamente uno de los retos a los que queríamos entrarle con este libro es a tratar de pensar desde otro lugar esa serie de problemas y eventualmente digamos en un plano ideal abrir la posibilidad de establecer diálogos con otros contextos que no sean ni mexicano ni estadounidense dado el alcance y la potencial circulación que puede tener un libro en Estados Unidos en Latinoamérica y en otros lugares digamos eventualmente de habla inglesa entonces y bueno que además es la posibilidad de establecer un diálogo entre académicos norteamericanos y académicos mexicanos en una plataforma común en donde la verdad es que no había o sea digamos en un plano de completa igualdad digamos ese problema ni siquiera ni siquiera surgía en el proceso de escribirlo por suerte tuvimos la fortuna de que la editora de la Universidad de Arizona sin conocernos ni saber nada de nuestra existencia ni nunca habernos visto creyó desde el instante número uno en ese proyecto y dijo pues sigan y sigan y sigan y entonces también eso es algo que yo agradezco muchísimo como la oportunidad de iniciar un proceso de edición en una casa en una casa editorial universitaria buena simplemente por un proyecto que es interesante y atrae entonces bueno pues yo diría que esas serían las dos razones el libro fue un proceso muy largo porque hicimos varias reuniones durante un año y luego comentarios de todos los participantes digamos todos los participantes leyeron todos los capítulos comentamos hicimos idas y vueltas tuvimos que hacer tres veces la introducción con dictámenes que iban y venían pues fue un proceso muy largo pero al mismo tiempo pues de muchísimo crecimiento de muchísimo diálogo y de intercambio que digamos tuvo tuvo fases muy pesadas pero globalmente una una parte muy muy placentera de diálogo y trabajo colectivo con Ariadna Acevedo mi colega bueno y con todos pero con ella de manera más intensa entonces bueno pues espero también como me da gusto que hayan retomado los comentaristas que esta intervención además de pretender tener un impacto en el ámbito académico pues si tiene si quiere tener una postura social o política de alguna manera que tiene que ver justamente con reflexionar si naturalizar si intervenir en política desde la naturalización de entidades sociales es la mejor estrategia esa es como mi pregunta de manera podríamos decir existencial no tanto académica pues no la participación la acción política practicada desde sujetos que se conciben como naturalmente distintos naturalmente organizados naturalmente colectivos sigue siendo política o al evacuar la conflictividad y la dimensión política de estos actores colectivos se está evacuando igualmente la acción política entonces digamos esto es un inicio no era la preocupación de los colegas es la mía muy personal los historiadores y antropólogos que trabajaron no necesariamente estaban pensando en eso pero creo que de alguna manera desde sus campos muy específicos sus trabajos abonan a lo mejor no a responderla pero sí a sustentar la necesidad de esa pregunta ¿no? pues espero que que todas estas palabras los hayan invitado a comprar el libro desgraciadamente no lo puedo vender en el fondo de cultura pero me lo pueden comprar a mí porque digamos porque es un libro que se vende en Estados Unidos a un precio muy caro y entonces yo lo puedo vender a precio de autor para el que esté interesado pues busquen en un momento ¿no? no sé si quieran agregar algo más yo les agradezco muchísimo por estar aquí a los presentadores y a ustedes por venir el sábado ha sido un gusto escucharlos muchas gracias aplausos